Bueno, Behind the Veil, vamos a aplicar sobre Behind the Veil, que es un Reggae, frases de Blues, ¿no? Cualquier estructura que no pertenezca al Blues, se pueden aplicar escalas y frases de Blues. Básicamente tengo Fa sostenido menor, en la primera parte, escala de Blues de Fa sostenido menor, que es la pentatónica menor con el agregado de la cuarta aumentado, quinta demora, ¿no? En esa parte podemos usar también el modo jónico de La, sus trías, ¿no? La segunda parte tiene más posibilidades, tenemos un Fa sexta pedal y el solo básicamente original trabaja con la pentatónica mayor, mezclado con la escala de Blues de Fa, Fa menor pentatónica y Fa mayor pentatónica. Nosotros le vamos a agregar la posibilidad de usar Sol menor pentatónica, o la escala de Blues de Sol menor, y el modo jónico, de Si bemol, ¿eh? Bueno, vamos a tocarlo. ¡Veo a tocar este! TRAifferido EMきENDO ESPONHA LA Tabii LÁ MATisc mantener ec Inals figura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!